Yo ya estoy cansado, yo ya no me aguanto tantos teatros La escena de celos, los tontos reclamos ya me tienen jarto Pues si me porto bien, empiezas a joder y a imaginarte cosas Y si me porto mal, tú ni cuenta te das si eres cariñosa Si estoy contigo mi amor, es porque en verdad te quiero No quiero perderte, pero no me aguanto tus tontos celos Y con mis amigos ya puedo estar, porque un escándalo me vas a armar No puedo llamar ni a nadie a saludar, te inventas otro cuento Y con mis amigos ya puedo estar, porque un escándalo me vas a armar No puedo llamar ni a nadie a saludar, te inventas otro cuento Y que se contente sola, Javi Muñoz Yo ya estoy cansado, yo ya no me aguanto tantos teatros La escena de celos, los tontos reclamos ya me tienen jarto Pues si me porto bien, empiezas a joder y a imaginarte cosas Y si me porto mal, tú ni cuenta te das si eres cariñosa Si estoy contigo mi amor, es porque en verdad te quiero No quiero perderte, pero no me aguanto tus tontos celos Y con mis amigos ya puedo estar, porque un escándalo me vas a armar No puedo llamar ni a nadie a saludar, te inventas otro cuento Y con mis amigos ya puedo estar, porque un escándalo me vas a armar No puedo llamar ni a nadie a saludar, te inventas otro cuento Si estoy contigo mi amor, es porque en verdad te quiero No quiero perderte, pero no me aguanto tus tontos celos Y con mis amigos ya puedo estar, porque un escándalo me vas a armar No puedo llamar ni a nadie a saludar, te inventas otro cuento Y con mis amigos ya puedo estar, porque un escándalo me vas a armar No puedo llamar ni a nadie a saludar, te inventas otro cuento